¿Cuánto duraste? ¿50 segundos? Nada, sí, toqué dos pelotas, creo. 50 segundos después pasa esto, mirá. Mal expulsado. Aparte mete amarilla él. ¿Qué habrás pensado en ese momento? Ahí está, mirá. Nada, sacalo, sacalo en el brazo. Hoy es amarilla eso. Hoy viste que cualquier manotazo o cuadazo sin intención es amarillo. Pero ahí ni lo toco, ni llegué a tocarlo. Ahora, soñaste tanto con el debut en la mayor y el día que se da te rasgan por esta boludadita. Sí, aparte tenía 18 años y pensaba, entré y me echaron, no vuelvo nunca más, acá no me van a llamar más, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Te llamaron unas 500 veces más, aproximadamente, ¿no? Después sí, después sí, pero ese día fue terrible. Y vos también dijiste, qué mal debut, ¿qué hago? ¿Cómo sigo a este? Sí, aparte nada que ver, porque yo no era de pegar, de quejarme, como para que me echen y más siendo el primer partido de la selección. ¡Gracias!